Música Se llevó a cabo una reunión con la comunidad de Puerto Araujo con el fin de socializar el inicio de obra en el centro poblado. Esta actividad contó con la asistencia de 200 personas y el apoyo de la alcaldía municipal. Música Hemos tenido oportunidad de escuchar a la comunidad, de escuchar a la administración municipal y recoger las inquietudes frente a estas disposiciones que contempla el plan de manejo ambiental. Durante la actividad, la comunidad expresó sus inquietudes en temas como un paso peatonal y la ubicación de los retornos. Música En los barrios de Puerto Araujo, la socialización de la ubicación de los retornos, de la afectación de los predios y los negocios al interior del centro poblado, por lo que va a ser la franja de compra de terrenos para desarrollar el proyecto, recepcionar las solicitudes frente a lo que va a ser la aplicación de los programas sociales en cuanto a aspectos como las iniciativas productivas, informar a las personas que desarrollan una actividad productiva, de qué manera y dentro de las normas que nos rigen podemos atender esas situaciones. Además, se socializaron los aspectos ambientales que se tienen en cuenta en la construcción de la duble calzada. Música Del centro poblado, en el momento en que se desarrolle la construcción de la obra, cómo vamos a proteger de la contaminación sonora, cómo vamos a proteger las fuentes hídricas, cómo se va a hacer todo el proceso de recuperación de sueldos, cómo vamos a adelantar el proceso de disposición de residuos de la obra. Somos de los corregimientos beneficiados y bendecidos por haber pasado por dentro de la comunidad y esperamos que este tipo de reuniones, de socializaciones se sigan haciendo a menudo, continuo, porque desde luego pues siguen habiendo inquietudes y de pronto algunas personas no queda la claridad completa, pero pues hay que continuar haciendo este tipo de ejercicios. Pues esperamos y creemos y confiamos en Dios primeramente que la ruta del Sol, con la doble calzada, sin aislarnos de ella, Puerto Araujo va a coger un auge bastante grande. La ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad social y además tiene en cuenta la opinión de los usuarios y vecinos de la carretera. Música